Hola, volví, estoy de vuelta y estoy tan feliz, estaba un poquito desaparecida, pero ya estoy de vuelta, estuve ocupada haciendo cosas de adultos, pero ya, estoy de vuelta y quiero hacer un millón de videos por todos los videos que no hice, y estoy haciendo este video porque me voy a ir de viaje y quiero llevarlos un poco conmigo. Ahí está mi maleta. Milka, deja de roncar, quiero ver a Milka. Milka, es gorda. Entonces, bueno, sí, y esa es mi maleta, y para llevarlos conmigo hice una página de Facebook en la cual estaré publicando, no sé, fotos y cosas padres. Ahorita la verdad no tiene nada porque la acabo de abrir, pero eventualmente tendrá cosas y espero que no me dejen ahí con los chamizos rodando por mi página de Facebook porque me voy a sentir un poco mal. Espero que se puedan dar una vueltita al menos. Y también creo que va a ser otro medio como súper bueno para que me puedan poner links de canciones que quisieran que cantara, como recomendaciones y así. Y creo que eso va a estar súper padre porque de repente pasa algo como muy chistoso que me recomiendan canciones y es como, nunca lo he escuchado, me encanta. Entonces también se pone padre, aunque no la haga. Y pues ya, es todo. Es el motivo de mi video. Y decirles que los extrañé, de verdad los extrañé. Creo que ya se hizo parte de mi vida esto de ensayar y hacer videos y sacar canciones y todas esas cosas. Y muchísimas gracias por sus comentarios y mensajes como, hey, ¿qué onda? ¿Estás bien? ¿Por qué no has subido videos? Este, es...